¡Buenos días de Teno! Un día más de vlogs Pues resulta que cuando iba en la universidad Había un restaurante que se llamaba El Canibalazo Era un restaurante donde vendían Pura cochinita o cosas así Pero ahí tenían una cosa Que se llama el cucuruchazo Que es básicamente una costa rellena de cochinita En una tortilla de harina Aparte le ponían también una Como mayonesita de chipotle que estaba buenísima O sea, creo que esa mayonesa no era de ese local Era de otro local, entonces nos íbamos a echarle Al otro local esa mayonesa Y sabía súper rico, entonces como hoy Mi mamá hizo cochinita, pues se me ocurrió Que por qué no, nos hacemos Unos cucuruchazos Paso número uno, obviamente, rallar queso Paso número dos, echarlo en un sarténcito Algo grande, aquí vamos a sacar dos Vamos a hacer dos costritas Y hay que empezar a esparcirlo Lo podría no rallar y cortar Pero a mí como que me gusta más la textura Que queda la costrita cuando queda Bien ralladito y esparcido Déjenme hago esto Y ahorita les enseño el paso número tres Ahora sí, estamos listos para el paso del número dos Colas que es echar Tire tres, perdónenme Echar la cochinita La ponemos de esta manera De esta para acá No, se me está haciendo agua la boca Y ahora viene lo bueno Agarramos esto Ahí va, ahí va Enrollado Enrollado Blue clam Slim Y ahora El toque especial es Calentar las tortillas de harina En el mismo sartén Para que queden con esa grasita De la cochinita y el queso Ahí las tenemos Ya nada más que delicia Y ahora agarramos nuestra costrita Y la ponemos ahí Así de simple Así de sencillo Ya le pusimos cebollita No me gusta mucho el habanero Pero pueden poner el habanero Muy rico Muy delicioso Pero la verdad es que Creo que me excedí un poco Súper gordos Y quedé súper llenos Pero adivinen que Nunca está lo suficientemente lleno Como para echarle un cachito De pie Ahorita mismo Lo voy a atacar Ahora sí quedé Pero listo para El balde puerco Miquita No, tú no Es que Miquita es como un morfeo Se acuesta contigo Y de repente Cuando menos tienes cuenta Estás ya Roncando ¿Verdad Miquita? ¿Qué haces? ¿Todo en orden? Y pues bueno entonces Con esta noticia Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Muchas gracias por estar aquí Un día más conmigo ¿Algo que te vas a aportar? ¿Nada? Que te sigan en tu Instagram Miquelabigo ¿Algo más? A mi me va a costar mis redes sociales de Altarianos Los vlogs de un día como hoy De las demás temporadas También lo pueden encontrar En la descripción Por acá está el video siguiente anterior Y ustedes y yo Nos vemos mañana En un día más de vida Un día más de vlogs Sobrete Enrique Yo Miquelabiga Descansen Bye